... Hoy el Intendente comunicó el tema de los 315 lotes que estamos urbanizando en el predio norte y esa licitación se va a abrir el 14 de octubre así que tenemos mucha expectativa porque para nosotros es importante que 315 familias puedan acceder así que también tuvimos por suerte una comunicación con una reunión constructiva con los vecinos del San José acerca de un desarrollo urbanístico de 72 departamentos que se van a construir en la prolongación de Boulevard Lehmann y bueno, esto es parte de un conjunto de acciones que está teniendo en este caso con vínculos con el secretario de hábitat de la provincia llamado Sorzón y bueno, son parte también de una gestión en el cual el municipio trató en distintos lugares de la ciudad de hacer vínculos con privado, en este caso viviendas del 2 de abril que son 28 viviendas de las cuales se presentó la oferta esto fue un convenio público-privado con la empresa Envases desde el municipio se aportó la mano de obra y los materiales para hacer pavimento y la empresa nos dio terreno en este caso fueron 28 de los cuales pudimos disponerlos en esta oportunidad que nos dio Nación y Provincia para que las familias puedan tener una solución quedó pendiente la cuestión de cómo iba a tener certidumbre el tema de los servicios a medida que va avanzando el desarrollo urbanístico ayer se abrieron los sobres para los proyectos ejecutivos así que a medida que nosotros tengamos certezas de la obra en construcción de los 72 departamentos también vamos a tener que estar en comunicación con ellos para resolver y reunirnos y seguir el seguimiento con las mismas cuestiones por los servicios que ellos dicen que podrían llegar a colapsar Lógicamente que vamos a seguir trabajando para poder concretar también la ejecución de las 17 restantes Esto está enmarcado, como decía recién Marcelo en un programa nacional que compatibiliza la provincia y el municipio local y donde lógicamente que hay una decisión muy fuerte tanto del gobierno de la Nación como del gobierno de la provincia de llevar adelante intervenciones que permitan resolver esta demanda cada vez más fuerte y donde debe haber una política de Estado permanente porque si no pasa lo que nos ha pasado en los últimos años donde se ha descuidado el tema del hábitat y la vivienda y nos encontramos con un cuello de botella donde hoy en la provincia nosotros tenemos un registro digital de acceso a la vivienda y lo que hemos comprobado es que a partir de la implementación de estas políticas públicas por parte del gobierno de la provincia mucha gente que no se inscribía más ha empezado a inscribirse pero hoy tenemos más de 100.000 inscriptos en ese registro lo que significa que hay más de 100.000 familias que están necesitando la vivienda y que están en condiciones de pagar una cuota de financiamiento de esa vivienda pero hay otro sector que también necesita vivienda y que no está contemplado en ese registro porque no permite el mismo sistema al no cumplimentar las condiciones o los requisitos no pueden registrarse por lo tanto hay otro tanto de familias que necesitan esa vivienda y es por eso que el gobernador ha tomado la decisión de llevar adelante intervenciones en esos sectores más vulnerables de manera también de generarle un hábitat y una vivienda digna que no se hagan